Amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz lunes de rebajas aquí en Ross, vean el día de hoy les cuento que no se rebajó nada, no se crean mis amigas, se rebajaron solamente los zapatos, calcetines de mujer, fue todo, está súper extraño porque siempre se rebaja un departamento completo, esta semana no mis amigas, solamente los zapatos, así que ni modo, no costearon las rebajas esta semana, vamos a ver a ver qué fue lo que se rebajó aquí, ok, vean empezamos con los guarachitos que eran de 19, ya los tienen por solamente 15, estos que ya estaban rebajados, los rebajaron aún más, ya están a 9 dólares, original eran de 17, pero se me hacen muy chafitas mis amigas, yo no se los, no les diría que compraran esos, ok, Atalina de 17 aún, pero estos están bonitos, son marca Indiamo en 16 y aquí tienen estos de la marca UGG en tamaño 8 por 25 dolaritos, están bonitos, aquí están otros que están rebajados, eran de 30, los tienen por 21, estos son Easy Spirit y son súper cómodos mis amigas, o se sienten súper cómodos, otros rebajados, de 10 dólares, son marca Indiamo, estos eran de 15 original, chanclitas mis amigas y más chanclitas, vean estos están bonitos, son Clarks y están bellas, son de 25 dólares en 6 y medio, pero vean ese color que tan bello, me gustan, y ya ven que Clarks, eso sí, sí les puedo decir que son súper cómodos, los Clarks sí los he usado, estos son de 10 dólares, original eran de 15, son White Empty, Me Too en 13 dólares, original eran de 19, estos tienen el tacóncito así, vean aquí tienen otros rebajados de marca Indiamo, estaban en 17 y los tienen por solamente 12 dolaritos, tienen piedritas todo ahí, y aquí veo Impa de 7 y medio, estaban en 21 y los tienen por 14 dólares, la mayoría de los que están rebajados son zapatitos así mis amigas chanclitas, 8.99, original eran de 15, otras chanclitas, estos eran de 15, los tienen ya en solamente 10, mire que hay algunos de estos como que llevo una cajita, son marca Yes en 20 dólares, pero todos blancos, están hermosos, estos me gustan, 25 dólares de la marca Puma, qué bonitos, son para correr estos mis amigas, en 6 y medio, verdad que están bellos, otra etiqueta en rosa, de 16, original eran de 23, son Wedges, y estos que van a ser Vans, si en tamaño 7 por 28 dólares, con esos brillos, estos aún no han rebajado, pero están bonitos, son de la marca Puma, 30 dolaritos por ellos, todos rojos, a ver mis amigas pelen el ojito, a ver dónde miramos más etiquetas rosas, vean estas que bonitas también, son Cliffs en 16 dólares, tamaño 7, qué color tan hermoso, y este color también se me hizo bello, estos son de 20 dólares, son marca N-Report, aquí tienen unos en amarillo, que ya están rebajados, son White M.T., eran de 15 y los tienen por solamente 10, súper, estos también se me hacen como que están un poquito, como que no me llaman la atención, pero están rebajados, mis amigas son solamente 9 dólares, de 15, aquí hay otros en 7, este estacón de 12 dólares, original era de 17, son marca IMPO, y todos estos así rebajaron, ok, estos ya están en 10 dolaritos, qué es esto, qué marca, son de 17 dólares, y la marca es esta, unos rebajados, de US Polo en 15 dolaritos, también estos aldos, mis amigas, eran de 23, los tienen por solamente 16 dólares ya, algo con mucho brillito, son en tamaño 11 de Madden Girl, 17 dólares, y estos también están hermosos, y están rebajados, eran de 15, los tienen por 10, vean esos brillos, mis amigas, qué bellos zapatitos, adidas de 30, que son así, y estos dicen que son en 8 y medio, otros casi blancos, en 8 y medio, 35 dólares de la marca Skecher, 7, tamaño 7, por 22 dólares, qué son esas florecitas, estos en todo blanco, de Mark Fisher, 30 dólares en 7 y medio, tienen brillitos aquí al enfrente o lentejuelitas, y aquí tienen estos de la marca Inpo, 17 dólares en 7 y medio, también todo blanco, Aldo en 30 dólares, wow, qué taconazo, Skecher de 38 en 7 y medio, aquí hay otros blancos, estos son Daisy Fuentes de 17, y otros blancos, estos me gustaron desde que los miré hace ratito, son marca Aldo de 35 dólares, en este tacón, creo que iba a decir, se le cayó un brillo, pero no, así es. Aquí llegaron unos Náutica, en azul marino, 25 dólares por estos, y parece que estos sí los miré en todos los números. Otros rebajados, a 10 dólares, y son marca Catalina, que van de 15 original. A ver, vamos a ver si pusieron algunos aquí abajo, los azulitos, vean de Airyport, que les dije que me gustaron la vez pasada, en 8 y medio, por 12 dólares original, eran de 17, mis amigas, vean estos pollitos, esta gallina, se mira como plumas, estos de 25 dólares, y son marca Aldo, en tamaño 7, ay, están bonitos, pero ya me imagino el blanco, cómo se va a poner, ya me salí de los zapatos, me vine a las bolsas a ver qué encontramos, mucha, pero mucha bolsa, pero toda mis amigas, casi la mayoría, no es de marca reconocida, vean aquí está la TR, esta es de 20 dólares, cierran el centro, y vean así es sólida, o cómo se puede decir, lisa de un lado, y tiene diseñitos así por el otro, tienen Náutica, de solamente 20 dólares, y esas se las enseñé el otro día, ¿se acuerdan de ella? de 50 dólares de la marca Yes, esta otra, mis amigas, 25 dólares por ella, corre a Cross Party, cierra en el centro, y es todo, solamente tiene cierre aquí en el centro, a ver esta que también está bonita, 23 dólares, de la marca, ahorita les digo, ok, vean así desde adentro, qué bonita, va a ser quasi, casi estoy segura, si es quasi, es así, me imagino que aquí le puede poner un celular, muy bella la bolsita, aún no han sacado lo que llegó esta semana, vean esta de la marca Aldo, 28 dólares, doble cierre, así que creo que la mejor pueden tener mercancía ahí atrás, qué bonita, mis amigas, esas flores están muy realísticas, ¿realísticas se dice? Bueno, si no se dice, ya lo dije, pero se miran muy reales, la verdad, ay, Mayita, lo debiste haber dicho así mejor, palabras que ya te sabes bien, bien, 24 dólares por esta, de Johnson, New York, 24 dólares por esa, Aldo en morado, vean qué bella, es como acolchonadita, y como pueden ver, no tienen mucho, como les digo, de marca, pero mis amigas varia de tienda en tienda, ya ven que el otro día nos metimos aquella Ross y tenían puños de Guess, Nine West, de 20 dólares, súper barata también, y llegamos al color negro y el blanco, ok, aquí está esta, de Tommy Hilfiger, pequeñita, vean la correa, está hermosa, 20 dólares, 13 originales, 98, un poco no está bella.